Y en Asunción, la Junta Municipal aprobó un proyecto de declaración de emergencia sanitaria y ambiental en la capital. Hubo concejales que cuestionaron muy duramente al Intendente. La Junta Municipal de Asunción aprobó el proyecto de declaración de emergencia sanitaria y ambiental en la capital. Durante la sesión, muchos concejales cuestionaron la administración del Intendente por la falta de una reacción rápida para contrarrestar la proliferación de mosquitos. No se hace prevención cuando el problema está instalado, sino un plan de contingencia, explicó el concejal Elvio Segovia en su intervención durante la sesión. Nosotros ya estamos viviendo una epidemia y en realidad es una epidemia porque, ¿cuál es el problema hoy del dengue? No es solo los criaderos, el problema del dengue es que los hospitales ya están abarrotados. O sea que es mucho más grande el problema que simplemente una emergencia por falta de limpieza de baldío o por falta de prevención. La prevención se hace antes de que las cosas sucedan. Una vez que las cosas suceden, se toman medidas. Es una administración negligente que abandonó a la gente porque no se preparó un plan de limpieza. La ausencia de liderazgo en la Intendencia se reflejó en este problema, señaló el concejal Hugo Menacho. Mientras que el concejal Dani Centurión se mostró indignado por la situación y trasladó la responsabilidad también a Mario Ferreiro, a quien calificó de inútil y aragán e incluso le pidió su renuncia. Tras su aprobación en la Junta Municipal, el proyecto de declaración de emergencia sanitaria y ambiental en Asunción fue remitido nuevamente al Ejecutivo Municipal.